Guataki La mesa de verano Me sale de madrugada Si la luna está clara Para poner su mirada jajajajaja Música La luna está clara para poner tu lidada Guataqui, guataqui El aso es Guataqui En los meses de verano Él sale de la lluvada La luna está clara para poner tu lidada Guataqui, guataqui El aso es Guataqui A la brilla del camino Te plué a acabar el cojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!